¿Qué es la empresa de la Molina? Yo venía a agradecerle el que se preocupe de los problemas que tenemos los pobladores de acá, de la Molina. Y se agradece la ayuda, que sé que está por acá, entonces pronto vamos a agradecerle personalmente. Es que como él dice, no es nada a comparación de lo que él ha visto en Chosica u otras localidades, pero igual como digo nos sentimos muy reconfortados que esté acá con todo su equipo visitándonos.